¿Y esta cosa va allí? ¿Cómo te va a viajar? ¿Pero no me veas a ir a ver? ¿Pero no me veas a ir a ver? ¿Pero no me veas a ir a ver? Este es un día como cualquier otra de la ciudad de Chihuahua en el aeropuerto de la capital terrestre Aquí las operaciones aéreas en este aeropuerto internacional Estamos dando cuenta de las lindas Son cubiertas por diferentes líneas aéreas como aquí podemos ver volar y si En el fondo se encuentra un avión de la línea aeromérico Entre dos escaleras, entre dos escaleras, entre dos escaleras para ir a avión Aquí está otro avión De la línea Interjet Así las cosas Reportando el clima y reportando las operaciones aéreas del aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua Turisteando y más El cambio 21 Como presencia en México dan Nota Informativa sobre el acontecer En el aeropuerto internacional de la ciudad de Chihuahua, Mérida